amigos nuestros bienvenidos sean todos ustedes este su canal la fábrica de ideas de tocatoca escalen plastic modeling miniatura en donde hoy vamos a darle ya una primera pasada aquí a nuestro hermoso cuti shark vamos a ir ajustando dejen ir bajando un poquito a lo que es la este vamos a quitarle un poquito si es que tiene algo de de lo que es este de lo que es algo de nada más le vamos a dar a esta parte de la cubierta aquí yo les digo aquí es que tengo lo que es el barniz ya lo preparé les digo aquí como no hay niños dejen quitarle la la etiqueta yo sé que ustedes en sus casas vamos a ver el espesor ahorita primeramente dejen prender la luz voy a apagar el dulce porque recuerden que es este tiene lo que es solventes ahorita lo voy a poner puro a ver como reacciona el previamente ya ven todo lo que hicimos ya lo ya lo vamos a a miren salió bien estamos dando una capa de color brillante para para que quede ya ven sus capas de y eso nos ayude un poquito a lo que es la protección de la pintura voy a mover mi mi este mi compresora un poco para vamos a darle varias capas ahorita no la tengo muy fuerte yo sé que Yo sé que aquí tengo un santo relajo Amigos En lo que es el taller Pero Todo por no hacer Este Que hacer Denme en un segundo amigos Dejen voy a abrir las ventanas In the crazy night In the darkness All the crazy dreams Of all our views How funny feels And we finally make it Deep in the night I get these crazy dreams Dreams of desire Hoy con otra música de fondo que no es la normal, no importa si nos bloquean el video Vamos a ver bien, 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 bien todo lo que es el Todo lo que es ventilación porque esto Posteriormente, este barniz Posteriormente le vamos a dar otra pasada Este barniz como trae un catalizador Vamos a subirle Un poco más Porque ya se tapó Ya se me tapó Para esto, dejen traer este aerógrafo amigos No es como el que lo han visto el otro Esto no es como el otro Aerógrafo el Kitakawa ¿Cómo se llama el japonés? El otro es más fino Y lógico si le meto lo que es Este Si le meto lo que es Este tipo de pinturas ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! se cayó son pequeños este problemitas que también van a encontrar ustedes con los aerógrafos ya que los aerógrafos con esto me voy a guiar con y y ahí está ahora le vamos a dar más lejos porque Ahora le moví el expansor Ustedes ven tiene muchísimo Esto tiene muchísima presión Y esto es lo que justamente estamos buscando Que tenga Su acabado Su buen acabado Su acabado Su acabado Con esto se acabó la primera Parte de lo que es La primera tanda La vamos a dejar que repose tantito Porque Vamos a dejar que repose tantito Vamos a dejar que repose tantito Vamos a dejarlo aquí tantito un segundito Porque tengo que traer Otro de nuestros pequeños Voy a mover también Estos son los gauges de lo que aquí en Skalen Plastic Model Es lo que tenemos Yo no soy profesional amigos En el sentido de estar grabando videos Y que graba Y que esto y que el otro No Para este Yo sé que moví ahorita la cámara Tengo ahí un santo relajo Batman Y vamos a empezar también con nuestro pequeño Y vamos a empezar también con nuestro pequeño Y vamos a empezar con nuestro pequeño vaso También vamos a echarle tu Y vamos a empezar con nuestro pequeño vaso 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 Y vamos a empezar con nuestro 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 vaso A lo mejor ahorita no se alcanza a ver muy bien ahí en la cámara, amigos, pero. Así aquí, el vaso nada más le estoy dando a lo que es. Lo que es su, la línea de agua. Ups, déjenme que le cayó una basura, déjenme quitársela. Había sido un pequeño, este, ¿cómo se le llama? Un pequeño, este, pelito de la, de la secretaria. Bueno, la secretaria ya puso la marca, ya se lo quité, amigos. ¡Ah! ¡Ah! Y con esto, amigos, miren. Ya quedó bien el... Le vamos a dar ahora... Dejen volver a mover la cámara. A ver si se alcanza a ver aquí. ¡Ah! 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 Vamos a seguir moviendo cámaras hacia acá. Acá vamos a seguir moviendo. ¡Ah! 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 No se preocupen porque... ¡Ah! 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 Ya el último para que no vaya a escurrir la... ¡Ah! Sobre todo aquí en el. Estas partes donde viene el Photo Edge para cubrir bien el. Las imágenes de. Las imágenes de. Las imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para no decir nombres, vamos a poner aquí este, bueno pues ya está, este como es de plástico. Voy a cerrarle aquí. Ya está cerrado. Vamos a... Nah. Es una basura, como tengo ahí cosas. Ahora, vámonos con nuestro hermoso basa. El basa ya también tiene aquí su cubierta ya listos. Ahora sí ya los dos barcos ya van a estar listos para... Para colocarlos en lo que son sus distintos, este... En lo que son sus piezas, este lo vamos a dejar, les digo, miren, vean, o sea, no quedó este... No quedó... No quedó... ¿Cómo se le puede llamar, amigos? No quedó... No quedó... No quedó... De, 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 de... Y ya en el siguiente vídeo, amigos... Y en el siguiente video Ay, me ando resbalando Ya que seque su barniz Parece que le vamos a dar un secado De que les gusta unas 3 horas Para que quede bien seco, seco El barniz de ambos barcos Listos Ya como vieron ustedes Ya el base ya tiene aquí sus figuras Ya está listo para Ya están aquí listos Para empezar a ponerle más detalle Colocarlos en lo que son sus bases Y amigos nuestros Vamos bien, no nos ha salido nada mal Hasta el momento Esperemos que así siga todo esto Y seguir contando con todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima